Detrás de las palabras están las personas. ¿Te basta con oírlas o quieres escucharlas? Préstales atención. Ponte en su lugar. Comparte su perspectiva. Puedes no estar de acuerdo, pensar diferente. Escuchar no es traicionar tus opiniones, sino dejar a un lado tus prejuicios. Para comprender, hay que saber escuchar. Gracias.